Don Martín, nosotros hicimos un recorrido con su esposa, le preguntamos sobre la comida, me dijo que usted no come, que usted no cocina, perdón, que usted es encargado de los asados. ¿Podemos hacer un recorrido en su casa mientras que ella, ya hicimos un recorrido con ella, le toca con usted? Vamos, podemos hacer un recorrido con Martín Torrijos, ya lo hicimos con Vivian, así que nos vamos de acá para hacer ese recorrido a través de Telemetro. Y el voto 24, tú eliges esta cobertura especial, viene por acá para darnos ese recorrido. Ya lo hicimos con su esposa Vivian, ahora le toca al tema Martín, nosotros lo hemos apoderado, lo hemos apoderado de su residencia, de su familia, lo hemos apoderado de todo. Y vamos por acá, primero que todo, cuéntenos, acá estamos en la cocina, bueno, ya se nos fue los emparedados de huevo, que son bien famosos. Me dice que este espacio a Martín no le agrada, no aprendió a cocinar, no sabe cocinar, ¿qué pasa? No, no, sí cocino, tengo un par de platos, no tengo todos los platos, pero este es el espacio donde la familia convive la mayor parte del tiempo. Aquí estamos, bueno, aquí nos juntamos, desayunamos, compartimos, vemos televisión. Este es un área que se ha convertido en el núcleo, pues, donde se desarrollan muchas de las actividades que hacemos a diario de las familias. Vemos una Vivian bien apoderada de redes sociales, en titular, hemos visto así, maquillaje, con maquillaje, con cabello mojado, cocinando, ¿qué es la receta? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con Martín? ¿No le gustan las redes? ¿Le gusta ese movimiento? Hemos visto que ella es la tiktoker de la casa. Bueno, cada cual se especializa en algo y Vivian hace muy bien, no solo su papel de esposa, de compañera, pero también maneja muy bien las redes sociales. Yo soy un poco más reservado, digamos. Martín, usted tiene dentro de su residencia algún recuerdo de estar en la presidencia de la República, algún recuerdito, alguna foto, algún objeto que... Vamos a avanzar para ver si es ese recuerdito que le diga, yo estuve en la presidencia... Yo estuve en la oficina más, pero aquí tengo algunas fotos. Esta fue una foto, pero esto no fue ya en la presidencia, con el Papa, un viaje... Estas fueron las que vimos hace un momento. Ok, fuimos a un viaje a Roma. Esto fue después de mi participación en la primera convocatoria que se hicieron un grupo de expresidentes y UNASUR. Para tratar de hacer la proposición y al gobierno venezolano. Vivian le ganó, ya ella mostró esa foto. Tú tienes que mostrar otro objeto dentro de la casa que... No sé, déjame ver qué te digo, qué te muestro. Nada, muchos los recuerdos... Mira, acá está la foto de mi padre. No es de mi presidencia, pero es como el eje central de cómo nos movemos y hacia dónde. ¿Cuánto está este cuadro? Uy, este cuadro fue del 82, porque muera en el 81. Es un cuadro del 82. ¿Quién manda en casa? ¿Quién lleva los pantalones? ¿Martín Torrijos o Vivian Fernández? Aquí no hay pelea de quién manda. En esta casa eso está superado. En la mayoría de las casas, las mujeres mandan. Nos habló Vivian de la vista. La vista... Cuando usted abre esta ventana y mira un panorama tan bonito, un país tan hermoso con Panamá. ¿Qué viene a la mente? ¿Qué viene al recuerdo de Martín Torrijos? Y para decirle, con el Panamá de antes, el de ahora. Y es que queremos para el futuro de un país tan hermoso como el de nosotros. Bueno, lo que te marca es todo lo que está por hacer. O sea, que este país que se ve muy bien en las fotos, se sienta bien para lo que los vive. Un país que dé oportunidades, un país que ayuda a resolver las grandes desigualdades que tenemos. Me llamó la atención algo y quiero ir a este espacio para hacerle esta pregunta. En el tema medio ambiente, porque hemos visto que se están desarrollando muchos proyectos. Se está tocando el medio ambiente, pero no se está cuidando la fauna, la flora de este hermoso país, la diversidad de Panamá. Me gusta esta vista. Me encanta esta vista, este aroma. Yo quiero que sepan ustedes que se siente un aroma bien natural, sabroso. Pero muchos panameños no tienen la oportunidad de estar en un ambiente así porque se han dado muchos proyectos sin el tema de impacto ambiental, donde no tienen la posibilidad de la naturaleza y vamos a ponernos para acá por el tema del contraluz. Y vamos a sentarnos acá, vamos a sentarnos acá para relajarnos un poquito y que nos hable de ese tema porque no todos los panameños tienen ese privilegio de tener una vista tan hermosa como la que tiene usted en su casa. Mira, la conciencia de proteger el medio ambiente, que sea un medio ambiente que le perdure para las futuras generaciones, es importante. Yo creo que no puede haber desarrollo si no contemplamos el medio ambiente y ojalá todos los panameños, sobre todo las futuras generaciones, puedan garantizar de que tengamos esta riqueza natural que mantenemos y que este desarrollo lo hagamos en forma responsable y sostenible. Deporte favorito de Martín Torrijos. Fútbol. El fútbol. Hoy gana Panamá, aquí tenemos esta camiseta, la camiseta de nuestro país, número 24, y por acá dice Voilá. Bueno, hoy como todas las familias vamos a estar pasados del congreso disfrutando del fútbol. Cumplo años el 18. Si es que vamos hoy a aprovechar para compartir con mi familia y con la familia de Vivian y ver y disfrutar este juego y dar gritos. Si ya tengo problemas con la voz, creo que pues esta noche va a ser más complicado. Vamos a romper los protocolos noticiosos. ¿Cómo grita un gol de Panamá? ¡Gol! Por acá está el compadre, venga por acá el compadre. El compadre se porta bien, se porta... ¿Cómo se porta el compadre? Estás en la campaña, ahí se moviendo, llevando, haciendo de todo un poquito el compadre por acá. El compadre bien, el compadre bien. ¿Cómo conoció a ese compadre? ¿Cómo entra la vida de Martín Torrijos? Hace muchos años. Bueno, hay que aclarar, es más viejo que yo. Ah, es más viejo. Solo por si acaso no se notaba, pero... No, somos amigos, era amigo de mis primos, y ahí lo conocí desde pequeño y hemos hecho, hemos mantenido una amistad. Mi compadre es un hombre de mucho sentido común, con lo cual muchas veces, de formas o cosas, te está dando mensajes de cómo se ven las cosas con naturalidad. Compadre, ¿qué está pasando ahora? Nuevamente a las calles, a llevar papeles, a caminar con la gente, a buscar alianzas. ¿Cómo ha sido esa relación con la familia Torrijos y, sobre todo, en un reto muy grande nuevamente? Está pegado, está pegado. Está más pegado que Messi. ¡Oh, compadre! Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Tenemos cuatro meses, once días, y el compadre está pegado. ¿Cómo ha sido esta relación de amistad? Ustedes ya salieron después del gobierno, esa comunicación que han tenido, ese compartir que han tenido ustedes? Siempre igual, ahí hemos seguido siempre, juntos toda la vida, desde pequeño. El compadre es muy querido por todos en la casa, por mis hijos, por Daniela en especial, y realmente es, de alguna forma, otra parte, parte de este hogar. El tema de calle, siempre se critica que uno va, imagino que Martín Torrijos, cuando hace ese recorrido, ¿cuántos huecos ha caído en este país? Y siempre hablan, Ministerio de Obras Públicas, huecos por aquí, huecos por acá. Por otro lado, vemos una agenda donde dicen, millones se han invertido en rehabilitación, el tema de las carreteras. ¿Cómo evaluaría la gestión del Ministerio de Obras Públicas, Martín Torrijos, y si ha caído en huecos, cuántos han sido? Mira, más fácil es preguntarle, ¿quién no ha caído? No, es triste, triste, decepcionante, pero bueno, yo creo que ya es menos lo que falta que lo que viene por delante. Entonces yo me concentraría en lo que queremos hacer hacia el futuro y no en las deficiencias que a diario se ven, se sienten los panameños. Con este gobierno y sobre todo con la desidia, con ese sentimiento de abandono que tienen muchas familias que no solo son las calles, son la falta de oportunidades para seguir progresando, prosperando, para vivir con dignidad que hace falta. Siempre escuchamos lo mismo de los políticos, el tema de oportunidades, de falta de agua potable, todo va a cambiar, todo va a pasar, pero hay un tema que muchos no se atreven a tocar, el tema de la corrupción, el tema de, vemos, el tema de descentralización, los hablamos hace un poco, los fondos donde vemos que alguien dentro del gobierno hace un tipo de acción ilegal, la desaparecen, pero no hay una acción que se está viendo a nivel de justicia, a nivel legal. Si usted llega a ser presidente de la república, ¿qué va a hacer para que no se den situaciones de corrupción dentro de su gobierno? Y es una realidad que no toca solamente a Panamá, sino a Latinoamérica, señor Martín. Mira, Germán, yo creo que hay una diferencia grande, y es que ya yo lo hice. O sea, yo pasé por una presidencia, estoy aquí, demostré que se pueden hacer las cosas sin meterle la mano al erario público. O sea, hay un tema de transparencia, de legalidad en las acciones, de realmente tener un sistema de justicia que funcione igual para los que son políticos como para el resto del país. Y esa determinación la tengo. Los panameños saben, los que tienen más edad que tú, lo que significó mi periodo. Era un periodo donde no había sobresalto. Efectivamente no todo fue perfecto, donde enfrentamos problemas muy difíciles como la Caja del Seguro Social, donde acompañamos al país a logros importantes como la ampliación del canal, pero en un momento donde el país creció en unidad. Después de esto ha sido calle arriba y calle abajo, ha sido la división permanente, ha sido la judicialización, ha sido periodo donde se perdió el objetivo y el norte. No se trata de la pelea entre los políticos, se trata de que ponamos de acuerdo a ser un gobierno unidad nacional y vencer las dificultades que hoy no dejan que los panameños se sientan bien porque no tienen realmente una manera de ganarse la vida con dignidad y donde dejemos atrás el quintelismo. Algún entendedor, pocas palabras, ¿típico o bachata? Una mezcla, una mezcla. Me gusta la bachata, pero también me gusta el típico. Daniela los tiene llenos de típicos todo el día, pero también le gustan muchos distintos géneros de música. Estoy en eso, estoy ahí como mitad y mitad. Bachatas de las viejas me gusta más. Juan Luis Guerra, y también me gusta típico. Típico de los artistas que han entrado siempre ahí y de los nuevos que han salido. Oye, un saludo a toda la sintonía del líder de Noticias Telemetro reporta esta cobertura especial Voto 24. Hemos sido los primeros de manera original, de manera diferente, dando ese recorrido, ese mensaje, y también a Panamá, que hoy no podemos dejar. Este hoy mismo es oro. Y Martín, aquí hay un secretito entre nosotros. ¿Dónde va a haber partido? No, lo voy a ver con la familia. Vamos a verlo en casa, en casa. Oye, gracias por esta cobertura. Vamos a estar pendientes. Y bueno, hoy un gran día, un día de mucha emoción, de mucha satisfacción. ¿Nerdioso, Martín? No, honrado por la distinción que me hace el Partido Popular y sus delegados en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.